El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó un informe sobre atención de emergencias en carreteras en respuesta a los estragos causados por las lluvias en la red vial del país. El documento presenta cifras sobre las estructuras dañadas y la tensión a causa de las precipitaciones en septiembre. Según Aldo García, jefe de la cartera, hasta el momento se han atendido seis derrumbes en los departamentos de Huevetenango, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Jalapa. Tenemos el caso del río Zamalá, que tenemos un desbordamiento grande, tenemos otro desbordamiento que está alcanzando a la máquina, ahí tenemos también otras averías fuertes que también estamos atendiendo. Tenemos la parte del río Coyolate en la Nueva Concepción y así está el río Cis, el Naranjo. Todo está en el área de la costa, en el suroccidente. Ahí estamos teniendo serios daños, varias inundaciones, estamos trabajando de la mano con Conred.